Mientras tanto, el partido Vamos presentó su plan de gobierno sobre el medio ambiente. A través de una mesa técnica encargada de la preservación de los recursos naturales, analizado durante dos años. El partido Vamos realizó la presentación de la mesa técnica que estará integrando el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, presentaron algunos planes que se estarán ampliando para la recuperación del medio ambiente. Guatemala está considerado de los países con más riesgo en el cambio climático. De hecho, hay quienes dicen que somos el quinto país con mayor riesgo. Mayor riesgo que van a padecer va a hacer que efectivamente esos cambios climáticos, los más pobres sean los que los sufran más. Donde estamos teniendo ya gravísimos problemas en cuanto al agua, la cantidad de agua potable que hay en el país. Los recursos hídricos están altamente contaminados. Y por lo tanto, es urgente entrar en un proyecto que detenga el deterioro, pero que sobre todo plantee la solución a los problemas y principie a proponer cambios dramáticos en el cuidado y la preservación del medio ambiente. En la mesa de trabajo de medio ambiente y recursos naturales de BAMOS, el que está a cargo del ingeniero Mario Rojas, en los últimos dos años se ha centrado en establecer cuáles son los proyectos que deberían impulsarse, cuáles son los cambios desde la parte administrativa que debería tener ese ministerio, pero también cuál debería de ser la programa que pudiéramos desarrollar con otros ministerios para poder ejecutar, ampliar nuestros cursos naturales.